Oigan, ya por fin llega a México esta obra que ha estado dando gira por la República Mexicana. Yo tengo muchas ganas de verla. Se llama Otra Vez Papá. Y comenzamos con las damas. Saludo con mucho gusto y le doy las más cordiales las bienvenidas a la muy guapa de Ana Belena. Y también al... No tan guapo, pero... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ada, el Ramón! ¡Ven, ven! ¡Bienvenido! Gracias. Gracias, gracias. De verdad, muy contentos. Muy emocionados que por fin vamos a estar aquí en la Ciudad de México del 11 al 21 de julio en el Sida Final. Y hemos tenido una gira divertidísima. Ha sido muy divertida en escena y detrás. Sí. Porque la verdad tengo que admitirlo que... O sea, hicimos una muy buena química al grado de que disfrutaba igual el desayuno, ir a comer, tal, y bulearla. Y que ha sido un deporte mío bulearla. Ya tapó, tengo, obviamente. ¿Cuál es? 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 Es que en escena, perdón, le decía güera, de tanto decir güera a mi mujer, güera. Y yo, no puedo decir güera. Oye, güera, no. Entonces le dije, te voy a decir flaca. Y ya, se quedó. Entonces, flaca, flaca. Bueno, esa es la de cariño. También me dice patahueca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo soy de otra generación. Entonces yo no dejo pagar a las mujeres a ninguna. Yo invito a mi suegra, a mis cuñadas, amigas y pago. Ahí invítanos. Yo, somos otra generación. Pagamos. Y entonces, cuando vi cómo come, dije, oye, contigo voy a ser una excepción. Ya no tengo que pagar. Me tengo que actualizar. No juegues. O sea, tengo que ser nueva generación. Ay, que no aguantas nada. Ay, sí. No, pero muy contentos. ¿Cómo van con esta puesta en escena que ahora llega aquí a Ciudad de México? Porque me imagino, ¿se van afinando quizá detalles o cómo es la historia? Sí, obviamente, pues en cada función que damos, vamos afinando, nos vamos conociendo también. Y vamos conociendo y midiendo al público. Claro. Que cuando uno hace comedia, pues no sabes exactamente dónde se van a reír. Y nos llevamos grandes sorpresas cuando esperábamos, obviamente, escuchar muchas carcajadas. Pero nunca al nivel que fue. O sea, la obra duró 20 minutos más de las carcajadas del público. En este experimento de una gira por todo el país, supongo yo que no es lo mismo lo que hace reír en Chihuahua a Campeche y lo mismo en Acapulco que en Zacatecas, supongo yo, ¿no? Yo tengo una teoría, después de tantos años ya en la ruta de las giras teatrales o de monólogos, y de ir a Canadá, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, México, yo tengo más o menos una idea. O sea, es muy similar de que nos reímos. Lo que creo que cambia es el ánimo. O sea, hay ciudades donde es... Y hay ciudades más tranquilas, ¿no? Y ojo, tiene mucho que ver lo que está pasando afuera. Por ejemplo, si hubo una devaluación, si perdió México, si no sé qué, o sea, la gente lo recibe. Siempre, perdón, me es conciente. Eso siempre. Ya, oigan, ¿por qué no nos dedicamos al Waterpoll? Lo hagamos otro deporte. O sea, ya somos maletas para el fútbol, perdón. Yo tengo que decirte que en un cuento de Navidad que te... Ah, lo viste. Como actor de drama, felicidades. Gracias. Eres alguien que puede hacernos reír, asustarnos y hacernos también llorar. Pero justamente aquí, aquí hay mucho vivencial, Adán. Mucho, mucho. Cuéntanos, ¿qué le has puesto de tu cosecha? Bueno, vean, sobre todo Gax, pero con permiso de Daniel Dato. Es un gag. Un gag es el punchline, es el momento de decir, ta, ta, remato con esto. El remate. El gag ya es todo el chiste completo, voy a decir esto y remato. El otro es el punchline o el otro es, como te puedes decir, toda la escena hasta con gesticulación. Entonces, del autor agarré la obra y le pedí chance de cambiar unas escenas que eran muy gauchas. Sí. Eran muy argentinas unas. Y digo, ¿me da chance de cambiarlo? Sí, cámbialo. Y la verdad, ha sido tan divertido porque me veo identificado en cosas que hasta yo viví en la vida real. Cuando Carla me iba a hacer por tercera vez papá, o sea, el primer hijo de Carla, porque ya tenemos dos. De repente me dijo, aquí está, esta es la carrera que quiero comprar. Y yo le digo, ¿qué hace? Sí, le digo, ¿eso cuesta? Dijo, no, esto es el primer pago, güey. Entonces, digo, no puede ser, no puede ser, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué? Digo, entonces yo corrí a la bodega, lo cuento, agarré una caja, quito el plástico y todo y le digo, aquí está, ¿ya para qué compramos la bodega? Digo, la carriola, digo, aquí está la carriola que podemos usar para el bebé que vamos a tener. Y se me queda viendo como diciendo, es neta, es broma, o sea, es una pieza de museo, era de Paola. Y le digo, nos estamos ahorrando una carriola. Entonces, ¿cómo le quitas a la mamá esta ilusión? Y es primeriza. Yo la tenía a Paola y a Diego, igual que en la obra. Arturo López, el personaje que hago, ya tiene a dos hijos mayores. Y acá, Ana Belén, aquí a Agustina, es su primer hijo. Entonces, es una locura, porque es un choque generacional. Es que justamente, a ver, quiero ver, ya ustedes vinieron la vez pasada, nos platicaron cuando iba a arrancar esta que ya... Ya nos acogí, ya vinimos. No, espérate. Hay gente que no sabía. No, es que justamente, para la gente que no vio la vez pasada, estamos dando por hecho de qué va la obra y no sabemos de qué va la obra. O sea, para los que están sintonizando ahorita. Eres un chico listo, véntale. Véngase. Véngase. Porque tiene que tener más peróxido. Ya sabes, hermano. Va un paso adelante. Vas un paso adelante. Tú vas adelante. Tú lo sabes. Oye, entonces, a lo que yo voy es, para explicarle qué bien que me dices eso, es la historia de un... Qué bien. Ya ves. Es la historia de un... Ya ha pasado los 50, que está divorciado, felizmente divorciado, el tiempo es para mí, mi dinero es para mí, la sala de televisión es para mí, y tengo dos hijos mayores, una está en Europa, la otra está en Canadá, están libres, no son una carga para mí. Tu vida. Mi vida. Tu vida. Y luego el cuate se enamora de alguien joven, otra vez mi vida. Tu vida. Y tienen hijos, es su vida. Y entonces, la verdad, nos divertimos mucho en escena, porque hay una gran parte de la obra que es monólogo. Sí. Se rompe la cuarta pared, y el cuate, cuando la esposa llega, y hay comedia muy divertida aquí, sale, el cuate dice, ¿por qué las mujeres hacen eso? Entonces, el cuate mete al público de cómplice, pero cuando entra Ana Belén, a Agustina, de repente le dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí hablando solo? Y ver a Ábal en escena es garantía. Yo me gusta mucho contar esto, porque en cada lugar, a la Ábal Ramones saca cosas de la manga, se agarra de bajada al del público, y entonces yo estoy esperando atrás mi pie para entrar a escena, y escucho que ya están metiendo cosas, y digo, ¿en qué momento entro? Y decimos, ahí entra, ahí el buscador entra. Sí, ahí cuando quieras. Oye, ¿y tú viste esta obra, por ejemplo, allá en Argentina? No la pude ver. No. No la pude ver en Buenos Aires. Ok. ¿Y te llega el texto? No la vi en vivo, pero sí la vi en video. Ok, ok. ¿Y el texto te lo proponen directamente, o tú lo encontraste, o qué? No, fíjate que bien que me preguntes eso, porque en 2 más 2, cuando sale Consuelo Duval de 2 más 2, entra Laura Ferretti, una gran amiga y hermana, y ella conocía al autor. Entonces me dice, oye, Adán, me está localizando Daniel Dato, la de Buenos Aires, que tiene una obra para ti, pero eso fue hace seis años y medio. Entonces yo la leo, se me hizo gracioso, y dije, pero ahorita estoy, estaba en Azteca, tenía proyectos, tenía tal, estaba en 2 más 2, dije, ¿a qué hora lo hago? Y la guardé. Entonces hace seis meses, sin fracción, Carla me dijo, debería estar divertida la obra, deberías de adaptarla. Entonces la agarro, la adapto y digo, ¿quién, quién, quién? Y entonces digo, oye, Ana Belén está bien creíble, y no sabes todas las similitudes que hubo, o sea, fue de locos, porque en el primer Zoom que tengo con Ana Belén, de repente me dice, no, es que como estoy yo casada, y mi marido tuvo otro matrimonio, y tiene una hija, y le dije, tiene una hija, y le dije, pues como Carla, y dice, sí, y digo, Carla iba a venir, ¿cuándo voy a canazar a Carla? ¿Va a venir a este ensayo? Y le digo, no, porque le está sacando el pasaporte español a mis hijos, y digo, yo también. Entonces se conocen, se conocen Carla y ella, y me dicen, no, pues es que yo tengo el negocio de espada de uñas, yo también, y le dice, qué miedo, y dice, no, no sabes, y emprendí algo con mi hermana, porque nada más tengo una hermana, y dice, yo también nada más tengo una hermana, y por eso le digo, es locoísima, por eso le digo, por eso me confunde, y la más cañona, la más reciente, bueno, hubo dos, una fue, no, entonces como mi mamá tiene un edificio de departamentos, es dueño de un edificio, y dice Carla, yo también, pero hubo otra, cuando estaban ellas dos platicando, que me quiere hablar Carla, el día del ensayo general con público, me quiere hablar Carla, en lugar de cirada, dice, nalga, nalga, porque así me dice, nalga o nalguita, nalga, nalga, y le dice, ¿cómo, cómo te dijo? nalga, y yo le digo, nalguita a mi esposo, no, le digo, ya párenle, y se llevan casi la misma edad, entonces, o sea, realmente, era el tiempo, era el tiempo, perfecto, estoy actuando con una actriz hermosa, preciosa, toda talentosa, que no sé qué buena comediante resultó ser, y resulta que tienen todas las similitudes de la misma edad que mi esposa, entonces, porque en eso se basa la historia también, su nombre, que de golpe le cae ser papá, cambiar pañales, doctor, empezar de nuevo otra vez, y él dice, ¿cómo pasó? Si tengo una hija de 30 y otro de 27. Pues te explicamos. Oye, pero a ver, ¿no se corre el peligro a nuestra edad, de andar con una chava joven, que en vez de que se enamore de uno, uno sea su sugar daddy? Pues mira, el sugar daddy realmente es un patrocinador, el sugar daddy patrocina, te pago tu departamento, te doy un coche, vente a escondidas, nos vamos a Jamaica, y nada más, y por eso las chicas salen solas en los viajes, con su bolsa y sale, ¿a quién parís con mi mamá? Pero realmente va el sugar daddy. Y la mamá ni va. Y la mamá ni va. Y entonces, y no, en el caso de tu servidor, yo conozco a Carla, ya cuando dijimos, sí, me gustas y todo, yo le digo, ¿sabes qué? Me llevas, o sea, te llevo 24, y dijo, pues no se nota, porque eres muy inmaduro, Adán. Y le digo, ok, nunca me ha hecho sentir Carla, que soy más grande, me hace sentir que soy igual que ella, me da mucha energía, mis hijos, amo ser papá, a diferencia del personaje de la obra, él no quería ser papá, y en la vida real, yo sí quería ser papá, este, y no tener dinero para mí, no quería tener dinero para mí, no quería tener vacaciones, no quería tener sueños, no, pero soy, soy muy feliz de ser papá de cuatro, y, y, y a casi, a casi es tu novio oficial, no es un sugar daddy. Oye, yo creo que, vivencialmente, pudieron haberlo hecho dos actores, Adal Ramones, o Oscar Burgos. Oscar Burgos, sí, Oscar Burgos me gana, es mayor que yo. Pero mi querido Burgos, también tiene una esposa, mucho más joven. No, le lleva más años, yo le llevo 24 a Carla, y él le lleva un poquito más, pero, ya quisiéramos estar como Burgos. No, bueno, Burgos está, está todo cuadrado, no, lo único que no me gusta de Burgos, es lo que fuma. Sigue fumando. Si lo dice diario, que fuma mota. De verdad. pues no sé. Pero la mota, sigue vendiendo mota. Ay, sí, de veras. Existe, oye, te quería preguntar. No creo que la regalen. Adal, por tus hijos, porque Paola la está haciendo muy bien, afortunadamente, y creo que colaboró, hizo algo con Peso Pluma, le dirigió el video, una cosa que yo, le habló al director de los videos de Peso Pluma, y de todos ellos, y en la carretera me dice, papá, me está escribiendo por mensaje directo, el director tal, le digo, contéstale, íbamos para Puebla, de hecho, y dijo, Paola, he visto tu trabajo, tu rollo tal, me encantaría que viniera, ¿dónde estás? Digo, en México, pero vivo en Los Ángeles, vente, y él se fue, y estuvo en la grabación, va Adrián Uribe, mi amigo Adrián Uribe, nuestro amigo y querido Adrián Uribe, estrena película, el candidato honesto, y Paola actúa ahí, de su hija, y aparte es la segunda asistente de dirección de la película, y entonces, la acaban de escoger para hacer un cortometraje, ella de actriz, nada menos y nada más que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la que entrega los Óscares, le hizo un casting abierto, y Paola se ganó el papel. ¿Y qué sientes, por ejemplo, ahí? Porque mucha gente diría, ah, porque el papá es famoso, pues le abre puertas, pero ahí no tienes nada que ver tú, ahí es el talento de tu hija, y me imagino que como padre, pues inflado, ¿no?, del orgullo. Déjame decirte que estoy muy orgulloso, amigo, pero Paola jamás me dijo que fue al casting de un candidato honesto, con Mariana Ceván, Adrián Uribe, que está muy divertida, es una película originalmente, creo que brasileña, y dijo, papá, te tengo que pedir permiso de faltar un semestre de escuela. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Me salió lo... Claro, claro. Me salió mi generación, amigo. Claro. Aquí no pasa nada, si yo no autorizo. Papá, me quedé en tal... Y la escuela, si haces algo de cine, sí te apoya. Entonces le dije, ¿vas? Y yo dije, guau, qué increíble. Ya dirigió un documental escrito, dirigido y hosteado por ella, y está haciendo muchas cosas, y yo digo, Dios mío, ya que ya no la mantenga. O sea, yo... Quítame uno, Dios, quítame uno de gastos, quítame uno de gastos. Y ya lleva dos años y medio viviendo afuera, y acá... Pero sí tengo la de 23, y tengo a Cayetano, que tiene un año. Entonces, tengo a Paola, luego Diego de 13, que se me va a estudiar, a Europa. Trece años, lo voy a ir a dejar allá. Trece ya. Trece años. Y entonces lo dejo allá. ¿Qué va a estudiar? Segundo año de secundaria. ¿Y de ahí se quiere quedar? Pues él me dijo, papá, si me gusta mucho, ¿qué onda? Le dije, pues déjame buscar otras obras de teatro, ¿no? A ver qué hago. Pero este... Pero no, no, yo por lo menos... Y luego de Diego... Luego de Diego brinca hasta Cristóbal. Te iba a preguntar, ¿cómo se llama? Cristóbal. Güey, es que hemos tenido meses de gira, y poco hemos estado en nuestras casas, de verdad. Cristóbal, ¿de cuánto? Cristóbal tiene cinco, que los acaba de cumplir en abril, y Cayetano tiene un año, un mes y medio, un año y dos meses. Y ya. Y el próximo... Pues mira, lo voy a decir ahorita, real, no lo había dicho, va a la exclusiva, amigo. ¿Qué pasó? Pero voy a ser otra vez, papá, del 11 al 21 en el teatro. Ana Belén no hay un servidor. No, Carla fue a visitar a una amiga de su generación, de la escuela, y me manda la foto, con la beba, te la enseñé, no te la enseñé, con la beba así está, y dice, quiero una niña, ¿cómo le vas a hacer? Y yo pues... Pues te explico. Te explico, si no te veo, porque estoy de gira, pero dice, quiero la niña, y yo no le tengo miedo ni al trabajo, ni al dinero que te gana, no, afortunadamente, eso no me preocupa, me preocupa Paola, porque ella cree que va, cree que va a ser la única niña en la familia, y en una de esas... en una de esas... Tú le hiciste la broma y se enojó. Se enojó mucho, se enojó mucho, pero les tengo una primicia, no les puedo decir nada, vino a votar para la presidencia de México, y me hice una broma espeluznante, o sea, una broma horrible que yo llegué a traumar. Buenísima, yo la escuché, estuvo buenísima. No la puedo contar, porque Paola la quiere editar en estos días, pero dice, papá, solamente le digo esto, me salió mi generación, perdóname otra vez, y digo, ya no quiero oírte hablar. Te la regresó. Me la regresó, pero no. Pero súper bien. Pero cañón. Sí, sí, sí. Y entonces, mira, te juro que llegamos a la casa y ¿cuándo te vas a imaginar que en tu casa ella le prestó la llave a alguien para meter cámaras? O sea, nunca, tú llegas a tu casa, prendes luces y te encuerdas. Te encuerdas, Pero ella entró conmigo. Me la aplicó horrible. Entonces, entramos a la casa y le digo, déjame poner luz tenue tantito. No, 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 papá, quiero que me veas a los ojos lo que te voy a contar. Y yo, ¿qué pasó? Y así me trajo una semana y fracción de que me iba a contar algo. Digo, ¿qué pasó? Pues tatatatatatata. Y yo, ¿qué? Digo, ¿de qué hablas? Entonces, te juro que mira, porque soy controlado, pero yo estaba así, me hervía la sangre y yo, ¿podrías dejar pasar a tal persona que quiere hablar contigo? Y yo, no voy a hablar con nadie. Papá, ¿al galán? Me dijo, no voy a hablar con nadie. No voy a hablar con nadie. A su mujer, claro. Y le dije, no voy a hablar con nadie, con nadie voy a hablar. Y me dice, papá, pues es una decisión, la que estoy tomando, tal rollo. Le dije, ya no quiero hablar contigo, ya no quiero hablar contigo, me voy a meter a mi cuarto, cierras la puerta principal, chao, vaya, adiós, no quiero hablar contigo, bye. Yo ya, ya me salían las lágrimas de, de, de encabronamiento, perdóname. Ya estaba yo así, y le digo, te creí, ya me digo, te creí más lista, perdóname, qué equivocado estoy, te creí más lista. Y me dice, papá, sí soy lista. Le digo, no, por lo que me estás contando, veo que no. Y digo, cómo no, ahí están todas las cámaras, papá, caíste. No. Bueno, te juro que estaba yo así, con lo que me hizo, porque la broma, que yo le dije, tal vez iba a ser otra vez papá, era light. Ya cuando lo edita, ya, ya. No, no, horrible, 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 Horrible para ti, para los demás, estuvo muy buena. Oye, eso sí, la verdad. Oye, y tú pensabas, ya voy a tener una, una nuera. Yo, yo, sí, voy a tener una nuera. No, olvídate, porque, porque al final de cuentas, este, yo dije, yo sí, he hablado con mi hijo, adolescente, con todo, digo, yo, feliz de la vida, amor es amor, o sea, a mí esas cosas no me apuran. Era otra cosa más fuerte, era otra cosa más fuerte que eso. A mí me ha dicho, estoy enamorada de una chava, y yo, ah, ¿y dónde está? Pero lo que, ella lo llevó a otro nivel, que de verdad, yo no daba crédito a lo que estaba oyendo, y yo decía, ¿de qué me estás hablando? No, porque tú, papá, porque sí, que no, tú has hecho a veces lo mismo, yo, que no mezcles mi vida con la tuya, o sea, yo ya hervía, y dije, se acabó la plática, se acabó la plática, vaya Dios. Entonces, espérense a la venganza de la señorita Ramón. Ana Belén, ¿a qué día y en qué teatro? Vamos a estar del 11, ¿dónde en qué cámara estoy? ¿Qué es jueves 11? Del 11 al 21 de julio, en el teatro Silvia Pinal, de verdad, vayan, se van a carcajear, que como era 40, y ver a el señor Adal Ramones. Son 100 minutos, son 100 minutos, es garantía, de verdad, hemos hecho una gira buenísima, divertidísima. Entren a las redes sociales de Ana Belén, a 9, con su número, con 9, o con Adal Ramones, y van a ver ahí, como están llenas, el interior de la República, y las risas de la gente. Qué chulada. Ahí los veo a todos, el 11, si no vamos a estar, dos jueves, dos viernes, dos sábados y dos domingos. ¡Fuerte aplauso, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Es un placer que estén con nosotros. ¡Gracias!